Mis amorosos, hoy que estamos de tarde de carnaval en Enamorándonos, queremos hacer un juego con ustedes. Así que vengan Yaritza, Miguel, Michelle, José Carlos, Marían y Agustín. Así es, queremos ver qué tanta química hay en estas épocas de carnaval. Vamos a ver qué tanto se complementan un cuerpo con el otro. Vamos a ver si... Gracias, pollito, pero no te lo comas, pollo. ¿Dónde está tu flechado, Michelle, José Carlos? Pollo, ¿dónde está? Viene corriendo para acá, para acompañarte. Vamos a jugar al cocaso. Sí, ya saben cómo. Ya saben cómo es, ¿no? Si no, explícanos otra vez, Andrea. Sí, es muy sencillo, es muy sencillo. Yo les voy a poner el coco en el ombliguito y va a tener que llegar hasta el cuello, ¿ok? Ok. No se vale meter manos. Nada más vente de este lado, mi querida Yari, inviértanse. Miren, este juego yo creo que es importante para ver cómo decía Adrián, qué tanto se han conocido, cuánta química hay entre ustedes, qué comunicación hay de miradas también. Así es, porque mira, esta parejita se conoce muy bien. Sí. Esta parejita está en proceso de conocerse. Así es. Y esta parejita, ¡ah! Pues es una pareja de amigos, pero... Ah, amigo, vamos a ver qué tanta química de amigos tienen estos muchachos. Claro que van a dar, ¿eh? Ok. ¿Está sin manos, Agustín? Está mojado. Ay, todo quieres, muchachos, pues es porque está lavadito. ¿Lo querías mugroso? Te mando a traer un mugroso, no te preocupes. ¿De dónde? ¿Están preparados? Y tiene que llegar hasta la boca sin las manos, ¿ok? A ver, vamos a separarlos un poquito, muchachos. Vénganse para acá, más para acá, más para acá, más para acá. Vénganse más para acá. No se vale meter manos, Marian. Ahí están, ahí están. Es solamente con el cuerpo y van subiendo el coco hasta el cuello, ¿ok? ¿Ok? Veamos qué tan bien se mueven los cuerpos en conjunto. ¡Súbele, Ocaña! ¡Arranca, muchachos! Sin meter manos, Miguel. Manos atrás, Miguel. ¡Ay, Miguel! ¡Mira, José! ¡Ahí está, al cuello, al cuello, al cuello, al cuello, al cuello, José Carlos! Boca con boca, ahí está. Boca con boca. Ahí está, Boca con boca. Ahí está, sí. Michelle y José Carlos ya lo lograron. ¡Nosotros! ¿Ustedes qué? ¡Ganamos! ¿Ustedes qué? ¿Dijeron? Lo que es Boca con Boca. ¡Ah! Michelle y José Carlos fueron los mejores. ¡Muchachos fue rápido! ¡Mario! Creo que se están conociendo bien. ¡Rapidito, eh! ¡Rapidito! Yo creo que esta parejita va viento en popa. No he escuchado las instrucciones del juego. Pues no, yo creo que estaban un poco nerviosos. No, es que al subir el coco, ustedes también te estaban dando con la corona, María. No, no se vio en la boca. Lo dejamos acá, chata. ¡Vamos, dijimos! Se tardaron mucho. Hay que escuchar las instrucciones la próxima vez. ¿Yari, qué pasa, Yari? No, pues es que me dio calor. Y eso que el coco está muy fresco, ¿eh? Y eso que se los mojamos para que no estuviera tan... Estuvo entretenido. Estuvo entretenido. Estuvo entretenido. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.